Seguimos en La Tertulia, estamos con Marcia Collazo, Alejandro Val, Juan Grompone y Gonzalo Pérez del Castillo. El país del amor es tan oscuro como el de la muerte. En el centro de la tierra era un ave, en el centro de mi vientre era un hombre, era el grito ancestral. Me levanto en la noche como seguramente deben hacernos los fantasmas. A las fuerzas del día quedaron los naufragios, las nubes viven solas. ¿Quién quiere mi cabeza? El pasado 27 de noviembre falleció la poeta uruguaya Selva Casal a los 93 años. Hija del crítico literario y diplomático Julio J. Casal, Selva nació en 1927. Sus primeras poesías fueron difundidas en la revista literaria Alfar, una publicación dirigida por su padre. En 1950 se edita Arpa, su primer libro de poesía, que recibe múltiples premios. Desde entonces publicó unos 20 títulos entre ensayos, poesía y recopilaciones de su obra. Selva Casal además fue abogada y docente y enseñó Derecho y Sociología hasta que fue destituida durante la dictadura por el contenido de sus poemas. Además tuvo militancia política activa, fue una de las fundadoras del Frente Amplio y el Fidel, Frente Izquierda de Liberación. Alejandro Aval había planteado ya hace unos días, en particular en el telegrama del viernes pasado, su inquietud, su propuesta para que se hablara de ella, de esta firma en particular, pero de las poetas uruguayas más en general. ¿Empezás tú entonces Alejandro? Como tú quieras, me parece bien. En realidad, agrego a lo que dijiste, que Selva Casal había inaugurado el año 1927, porque nació el primero de enero de ese año. Una fecha muy curiosa, ¿no es verdad? Y efectivamente falleció el 27 de noviembre pasado. Ella integraba una generación de poetas que siguieron la tradición de las poetas o poetizas uruguayas, que es mucho más fuerte que la de otros países de Hispanoamérica. Ella integraba la generación de Ida Vilariño, de Ida Vitale, que nos acompaña todavía y tiene ahora 96 años, de Circe Maya, de Marosa Di Giorgio, y también de Mario Benedetti. Efectivamente, era hija de Julio J. Casal, que además diplomático, era un poeta y un crítico literario. Ella se casó allá por el año 51 con Eguren, con Arturo Eguren, que la sobrevive, y tuvo cuatro hijos, creo que Pablo, Rosalía, Mauricio y Virginia. Y efectivamente fue profesora en la Facultad de Derecho hasta que fue destituida por el año 76, creo que fue, por la dictadura militar. Algunas de las obras de Selva Casal fue traducida al inglés y algunas han sido publicadas en Europa, aparte de esa que me refiero, en España, por ejemplo. Tuvo innumerables premios, por sobra poética, la verdad. Cuatro veces en el Premio Nacional del Ministerio de Educación y Cultura, dos veces el Premio Municipal de Poesía, alguna mención o la verifica en Sevilla, un primer premio en la Argentina, la Fundación Argentina para la Poesía, un primer premio rioplatense de poesía. Bueno, tuvo una mención importante en el concurso de Poesía Plural de México y, bueno, creo que fue lo último que recibió el Premio Morosoli de Poesía que otorga la Fundación Lolita Ruigual. Eso fue en el año 2010. ¿Tú la conocías? ¿Tenías una relación cercana con ella? Bueno, yo cercana no, pero si me permiten, les puedo contar cercana no, pero sí, relación más bien indirecta, porque resulta que Selva Casal era la abuela de una nuera, la escribana Maite Guren, y bueno, Maite Guren es la madre de mis nietos, que a su vez eran bisnietos de Selva. Y si me permitís, ya para concluir esta primera intervención, le voy a leer por lo menos una parte de lo que escribió Selva en el año 2012, enseguida que nació su bisnieto, Juan Sebastián Aval Guren. Y decía en un poema, que lo tengo encuadrado además, porque realmente, bueno, nadie se ve nada, pero después si tienes te lo pasas. Decía, estás acá, has llegado, y en secreto nos hallas. Dios está acá, siempre aparece cuando una flor o un niño nace, asciende por tus ojos. Me miraste y en el instante nos reconocimos. Un amor a primera vista, como algo que se descubre y amanece. Señor del futuro y del presente, existe para alegría de todos. Suenas como campana y bosque bullicioso. Tú llevarás nuestra sangre por el río del tiempo, donde mil años son solo un instante en el país del deleite y la inocencia. Bueno, sigue un poco más. Tenía a esa altura, bueno, ya casi un poquito menos de 90 años Selva Cazal cuando escribió esto destinado a su bisnieto, Juan Sebastián. Bueno, pero después si quieres puedo agregar algo más. Marcia, supongo que tú con este tema también te involucraste fuerte, ¿no? De hecho, la idea de hablar de las poetas uruguayas ya figuró más de una vez en estas tertulias a raíz de Idea Vilariño. ¿Por dónde vas entonces? Sí, realmente para mí es muy importante tratar el tema de las mujeres poetas en Uruguay y de la poesía y por supuesto de Selva porque es verdad, es un fenómeno muy curioso. En el concierto mundial, diría yo, ¿no? No solo en América Latina. La cantidad enorme de voces femeninas en la poesía que, bueno, se podría investigar y se podrá decir, se podrán enunciar teorías de por dónde puede venir, pero a mí lo que más me importa en verdad es lo trascendente de todo eso, ¿no? ¿Por qué hay tanta inquietud poética entre nosotros cuando en realidad, si vamos al caso, los uruguayos somos bastante de perfil bajo y renuentes a la hora de, por ejemplo, integrarnos en eventos poéticos, en ir a escuchar poesía, incluso en comprar poesía, y sin embargo, paradójicamente, tenemos todo esto otro, es un florecimiento enorme. Entonces yo invito a los oyentes a que reflexionen en esto y por supuesto a que lean a Selva, ya presentada en sus rasgos generales, que la lean y que lean a otras tantas poetas que nos honran como país con su producción. Pero lo que quisiera decir aquí en particular es que Selva tenía, bueno, el título de uno de sus libros, pero una idea que la sobrevolaba mucho y era vivir es peligroso. Inclusive yo escribí un artículo hace no mucho en Caras y Caretas con ese título. Vivir es peligroso, porque realmente creo que tiene una relación directa con la poesía y en particular con la poesía de Selva. Porque justamente la poesía no es algo intrascendente, no es algo que, bueno, que habla de pájaros y de flores, ¿no? No, la poesía es una cosa que cuando nos asomamos a ella incluso puede parecer descarnada. En Selva la poesía fue descarnada muchas veces. ¿En qué sentido? A ver. Y bueno, porque ella se asoma a las cosas más tremendas del ser humano, a los pliegues más íntimos. Muchas lo hacen, pero Selva lo hizo en particular. Es decir, todo aquello que nos tortura en este mundo, ¿por qué nos tortura? Porque las cosas están en permanente cambio y conflicto. Eso lo dice Selva en una entrevista. Al estar las cosas en permanente cambio y conflicto nos provocan angustia. Por ejemplo, sin ir más lejos, la pérdida de un ser amado, la muerte bajo todas sus formas. En estos momentos, sobre todo, que atravesemos una pandemia, las palabras de enfermedad y muerte son las que más nos rondan. Me encantaría, me hubiera encantado haber podido hablar con Selva de esto, pero bueno, ahí tenemos su poesía, para justamente responder a esa incertidumbre, para responder a eso que ella decía, un mundo demencial. Selva se refería al mundo como un mundo demencial. ¿Por qué? Porque dice, en el fondo todo es abismal. Nos aferramos al recuerdo, pero el recuerdo está destinado a desaparecer también. Todo es efímero, de ahí nuestra angustia. Entonces, realmente, me parece que nos tenemos que asomar a la poesía desde este otro lugar también, un lugar de salvación. ¿Puedo agregar una cosita, Marcia, si me lo permitís? Y es que Selva, pese a, por lo menos por lo que yo he podido leer de todo lo que ella escribió, es cierto, hablaba sobre la incertidumbre del ser humano, etcétera, pero curiosamente, curiosamente, porque lleva a reflexionar, era profundamente católica. Tenía una fe en Dios muy profunda, desde el principio y hasta el final. Y sin embargo, ella hablaba de la incertidumbre de la vida y del mundo. Es cierto, es cierto. Inclusive, ella escribió un poema fuertísimo, muy, pero muy desgarrador, en memoria a los mártires del seccional 20, que fueron los ocho obreros comunistas asesinados por, en la dictadura, ¿verdad? Por fuerzas militares, en 1972. Y dijo, y los comparó todo esto con Cristo, comparó todo esto con la pasión de Cristo. Entonces, si me permiten, yo quisiera dar nada más que unas líneas de ese poema que dicen, Cristo es un hombre torturado. De la tortura de los hombres nace sangrante. Estamos acostumbrados a verle así colgado. Estamos acostumbrados. Esta tortura me enamora. Hoy me duele el mundo. No. Juan. Gonzalo. Quedaron los dos cabizbajos pensativos ahí. Pero dale, arrancá tú, Juan. Yo conozco muy poco a Selva Casal, de modo que tomar el tema alternativo, las mujeres poetas en Uruguay. Y una lista somera muestra la abundancia de poetas mujeres que superan ampliamente una lista comparable de hombres. Y, por ejemplo, algunos poetas reconocidos internacionalmente, pero incompleta. Puedo mencionar Elmir Agustini, Juana de Barbouru, Sara de Ibáñez, María Eugenia Eva Ferreira, Idea Vilariño, Idea Vitale, Circe Maia, Cristina Pérez Rossi, y etcétera. Y podría seguirme, me faltan unas cuantas. Y no es posible hacer una lista semejante de poetas premiados y conocidos internacionalmente con los hombres. Entonces, el problema es por qué. Entonces, a pesar del desafío de Marcia, yo creo, quiero dar un por qué. ¿Por qué creo que pasa esto? Creo que esto es consecuencia del Uruguay de Valle de Ordóñez. El Uruguay de Valle de Ordóñez comenzó un proceso de independencia de la mujer. En particular, por ejemplo, podemos mencionar la ley del divorcio, la ley de herencia, la ley de la educación femenina. Y entonces, ese proceso luego continuó hasta el presente. Es decir, creo que, en definitiva, ese comienzo de la liberación de la mujer que ocurrió en el gobierno de Valle de Ordóñez, es lo que liberó a las mujeres a poder escribir y a poder incursionar en esto, que hasta ese momento era dominio de los hombres. Y esto también ocurrió, por ejemplo, en Inglaterra en el siglo XIX. En el siglo XIX aparecen desde el principio mujeres escritoras y de mucha relevancia. Y creo que, en definitiva, por un lado, la existencia de una reina, ¿no? De una reina. En Inglaterra existieron varias veces reinas, la reina Victoria, en particular, en el periodo victoriano, era una, era un, de alguna manera, impulsó el desarrollo de las mujeres. Y que el otro elemento de impulsor a la mujer es la liberación de la mujer que realiza el capitalismo cuando la introducen en el mercado de trabajo. Es decir, que le dan una cantidad de actitudes y comparaciones posibles con los hombres. Creo que ahí están, en definitiva, las causas de este fenómeno en el Uruguay. El Uruguay fue una avanzada en estos temas. ¿Y Gonzalo, qué ángulo elige? Bueno, yo estoy con desventaja. Aquí estoy feliz, una vez en la tertulia, de escuchar más de lo que hablo. Yo, a mí me gusta mucho la poesía, y leo bastante poesía. En el caso de Silva Casal, la verdad es que no la tengo estudiada, ni muy leída, y tampoco conozco la historia personal de ella, como la conocen Marcia y Alejandro. Así que no sé mucho qué decir. El tema, lo que sí me llamó la atención, porque yo, como digo, leo poesía en cuatro idiomas, en realidad. Y encuentro que el español es quizás una lengua un poco dura para la poesía. Pero igual me interesa mucho, y tengo, como siempre hace Alejandro, yo nunca lo he hecho, pero lo voy a hacer ahora, mostrar un libro, que anduvo conmigo por el mundo, que es de Luis María Anzoni, se llama La antología de las mejores poesías de amor en lengua española. Y lo menciono, porque en todo este libro, que es grueso, hay una sola, poetista o poeta uruguaya, y es de Elmir Agustini. Y las demás no fueron seleccionadas. Claro que es muy estricto, y aquí además es tanto clásico, pero la única que fue mencionada fue de Elmir Agustini, en este libro. Ahora, otra cosa que yo quería decir, es que es muy difícil hablar de poesía en sí, porque la poesía, como la pintura y la música, es un lenguaje muy abstracto. No es lo que se ve a primera vista. Justamente, lo lleva uno a un mundo que es irreal, un mundo que es desconocido. Es un lenguaje que no es el que usamos normalmente. Pero de ese mundo irreal y desconocido, te llegan mensajes, con una fuerza tremenda. Y yo creo que esa es la belleza de la poesía. Pero entonces quiere decir también, que para tú poder hablar sobre un poeta, tienes que conocerlo muy bien. Tienes que conocer, leyendo varios de sus poemas, qué es lo que fundamentalmente lo motiva, cuál es la fuerza, el sentimiento, el dolor, el amor, que te quiere transmitir. Entonces creo que hay que conocer muy bien un poeta para hablar de él. Y yo sinceramente, en el caso de Casal, no estoy en condiciones, pero me quedo feliz escuchando a mis conterturas. A mí una de las preguntas que me queda, incluso, bueno, a partir de lo que acaba de señalar Gonzalo, a partir de su propia confesión, es, ¿por qué el nombre de Selva Casal es menos conocido que otros de mujeres poetas uruguayas? ¿Tú tenés una respuesta para eso, Marcia? Bueno, en realidad, eso es bastante aleatorio, depende de muchas circunstancias, a veces, con una poeta, en este caso una mujer poeta, sea un poquito menos conocida que otros. Yo creo que Selva Casal ha sido muy conocida en nuestro medio, y en algunos medios internacionales, pero es verdad también que últimamente hemos asistido a la explosión, ¿no?, de otros nombres. Por eso. Y por eso, como el Lidia Vilariño, y eso te lleva a veces a dejar en un rinconcito, en medio, en penumbras, a otras grandes voces. Mirá, y otra pregunta te hago a partir de otro mensaje de la audiencia, concretamente de Julio. Él dice, ¿qué notable y contradictoria invitación hizo Marcia? Nos invitó a acercarnos a la poesía desgarradora de Selva como una forma de salvación. Sí, qué bien, me encanta esta intervención. Que siga profundizando ese ángulo tan interesante. Bueno, no sé si ahora mismo, pero lo dejaste conmovido. Ahora mismo no, pero te voy a decir una cosita muy pequeñita sobre esto. Es cierto, porque la salvación viene del desgarro. No hay manera de salvarse si uno no se desgarra, si uno no se deja ir de alguna manera para luego ver si emerge. Y con respecto a lo que decía Gonzalo, yo creo que la poesía está muy bien, pero digo, creo que la poesía en realidad es inmediata. Es decir, yo de repente no sé mucho sobre un poeta, pero me conmueve, me conmueven mis fibras más íntimas. Creo que ese es el mayor valor de la poesía, ¿no? Más allá de que conozca o no a ese poeta. Por eso también hablamos de salvación. No puede pasar, es como con la música o como un cuadro. Es decir, hay veces, hay artistas que tú los captás inmediatamente y te golpean inmediatamente. No quiere decir que los que no, no tengan valor. Eso es lo que quiero decir, Marcia. Bien. Hay otros que tenés que entrarle porque son más complejos y el mensaje no es tan evidente. O tal vez porque tu sensibilidad no está lista para ese particular artista. Entonces sí, es cierto lo que decís. Hay poemas que te llegan inmediatamente. No necesitas más que leerlos una vez. Hay otros que no. Marcia, ya que estamos contigo en este momento, a propósito de lo que señalaba Juan, su explicación del porqué de este auge de la poesía entre las mujeres en Uruguay, ¿te parece viable esa lectura? Sí, sí, por supuesto. Pero yo le agregaría que en realidad también tiene mucho que ver con una formación cultural de larga data en el Uruguay, ¿verdad? Pensemos que solo durante la Guerra Grande en Montevideo más o menos el 43% de la población era francesa. Increíble ese dato y muy poco conocido por nosotros mismos. Sí, realmente. Y bueno, y eso también llevó a que hubiera un impacto cultural, como digo, directo y muy, pero muy intenso ya desde mediados del siglo XIX. Que te diría más, me gustaría dejarlo como un telegrama, el impacto de la cultura europea y especialmente francesa entre nosotros como un caso de excepción, por lo menos en América Latina. Alejandro, ya que tú tuviste la iniciativa, te dejo el final de este bloque. Yo quería decir que a mi juicio no se conoce tanto a Silva Casal como tampoco se conoce tanto a Circe Maya o a Marosa de Giorgio o incluso a Idea Vilariño, pero quizás un poquito más ahora Ida Vitale por el premio Cervantes del año 2019 o hasta ahí adquirió un poco más de renombre y la gente le prestó un poco más atención pero eso capaz que encuentra su origen en la enorme proyección que tuvo Delmir Agustini, María Eugenia Gafferreira, Juana de América, toda una generación de mujeres que fueron tan brillantes y están tan permanentes en el universo cultural fijas en el universo cultural nuestro que bueno de alguna manera hace que se le preste sobre todo atención a ellas ¿no? Con los hombres más o menos puede pasar algo parecido hay hay algún poeta famoso Julio Herrera por ejemplo que es fantástico y sin embargo yo creo que no es tan reconocido yo siempre me acuerdo de alguna poema que lo recuerdo de memoria ¿no? por ejemplo aquel que decía en túmulo de oro vago cataléptico faquir se dio el tramonto a dormir la unción de un nirvana vago objetivo hacia un asiago suplicio de pensamiento y como un remordimiento pulula el sordo rumor de algún pulverizador de músicas de tormento Fedra Molocha Caína como tu filtro me supo a ti santo Dios te cupo ser astro de mi destoro yo te adomino y te adoro y de rodillas te escupo eso era Julio Herrera bueno en fin encantado Gonzalo te escucha embelezado por completo gran poeta Julio Herrera modernista del principio del siglo el gran poeta es Alejandro disculpame por Dios el gran poeta puede ser Gonzalo tenemos que tenemos que agendar algún día en la tertulia Gonzalo para que vuelvas a recitar tus propias tus propias poesías bueno esta vez me las leerá Alejandro que tiene una voz obras inéditas de Gonzalo ¿cuánto se ha escrito últimamente? tengo algunas ¿sí? tengo algunas bueno tengo para mis tanto para Juan como para Alejandro que fueron mis críticos tengo la noticia de que posiblemente estemos publicando las cartas guardadas en marzo no va a publicar este fin de siglo la editorial si todo sale bien felicitaciones Gonzalo ellos me dieron una muy buena mano a pesar de la acidez de sus críticas me vinieron muy bien no, no es verdad no fueron por lo menos la mía no fue ácida fue al contrario fue un placer leer lo que habías escrito y solo alguna sugerencia nomás menor enseguida completamos la tertulia de este viernes